El portavoz adjunto del equipo de gobierno de Alicante, Manuel Villar, ha asegurado a 12TV que el alcalde Luis Bercala se ha comprometido con los vecinos del barrio Divina Pastora para acabar el proyecto de reurbanización de las calles con la segunda fase de las obras de adecuación de las aceras, mejora de la accesibilidad y embellecimiento de la imagen de las calles de este barrio alicantino. La segunda fase, la fase segunda, es un compromiso que tiene el alcalde y la idea sería realizarla, intentar hacerlo a lo largo de la legislatura. Ahora sí, es un compromiso del alcalde con los vecinos. Lo ha dicho en varias ocasiones cuando ha ido para allá. Intentaremos. Sabéis que ahora mismo, por cuestiones presupuestarias, no tenemos la libertad que teníamos en la legislatura pasada, por ejemplo, para acometer muchas más inversiones porque estamos más constreñidos por la regla de gastos, etc. Entonces, igual no podemos hacer tantas cosas como podríamos con el dinero que tenemos. Pero es un compromiso del alcalde con los vecinos, también te lo digo. Los vecinos de Divina Pastora participaron el pasado viernes en el programa Alicante Directo de 12TV, donde se mostraron molestos por el abandono al que los diferentes gobiernos municipales de Alicante han sometido a esta zona. En ese mismo año nos prometió que iba, esto estamos hablando del año 18, públicamente en unas fiestas, que el barrio iba a ser reurbanizado, precisamente una cosa parecida, que el proyecto está hecho, y de hecho se incluyeron en los presupuestos de ese año el proyecto de reurbanización. Pero claro, no se dotó de lo que es dinero, presupuesto. Y nada, llevamos del 18, que estamos a 24 o 6 años, con promesas de que lo van a hacer, lo van a hacer, pero hasta ahora no hay ningún compromiso firme de cuándo se va a realizar. La corporación municipal liderada por el tripartito en la etapa de Gabriel Echavarri puso en marcha un proyecto piloto que quedó parado y ya nunca más se supo. Ahora el gobierno municipal del Partido Popular, con Luis Barcala como alcalde, asegura que durante esta legislatura acometerá estas obras para adaptar las calles de Divina Pastora a los criterios de movilidad y sostenibilidad demandadas por los parámetros europeos.